¡Hola amiguitos! ¿Qué tal estáis? ¡Bien! ¡Feliz día del libro! ¡Del libro! ¡L! ¡I! ¡B! ¡R! ¡O! ¡Libro! Y acordaros que los libros son... ¡Má! ¡G! ¡Cos! ¡Mágicos! A ver, hemos elegido... Bueno, el Principito. ¿Por qué? Porque es un clásico y es un libro que a mucha gente le gusta. Ahora bien, Nariada, ¿a ti te gusta el Principito? La verdad. No desveles el final, ¿vale? ¿A ti te gusta el Principito? Sí y no. Bueno, pues el Principito... Por unas cuantas razones. Pero no desveles el final, ¿vale? No, se lo voy a decir un cacho. ¿Puedo decir un cacho, no? Sí, pues vamos a abrirlo, ¿vale? Pero vete contándolo. Pues, mira. Hay una cosa muy triste, muy triste, muy triste. Se me dieron el miedo de llorar cuando en la peli. ¿Sabes cuál es, no? Sí. ¿Me dejas que lo cuentes? No. No, por fin. No. No lo puedes contar. Vale, se puede ser un poco. Pero no cuentes el final. No es el final. A ver, cuéntanos lo que te da pena. A ver. Pues que... Un señor ya, poquito, enseñó a una niña. Enseñó a una niña a ser niña. Vale. Ese es el... Pero luego la niña. Sí. Se fue un poco. Sí. Un poco más. Vale. Y luego la abuelito como que... Se puso malito. Vale. Por no decir... Vale, bueno. El final. A mí... No, por no decir otra cosa porque... Bueno, bueno. Ya lo estás cascando. Ya lo estás cascando. Se lo he dicho en la peli. A mí es un libro que sinceramente no me gustó cuando lo leí por primera vez. ¿Sabes? A ver, tengo que decir una cosa. Que a mí me parecen muy, muy de mayores. Claro. Yo... Es un libro que está escrito para niños, pero... Pero... ¿Por qué tiene versiones para niños o algo? No, es un libro infantil. O tiene versiones para adultos. A ver. Es un libro infantil. ¿Vale? Pero no es un libro infantil. Es que no lo entiendo. Claro. Es que no lo entiendo. Es un libro infantil, pero no lo es. No lo es. ¿Qué explicación es eso? Muy fácil. Mira, es un libro que cuando lo han hecho... ¿Vale? Estaba hecho para... Pues para niños. Pero tiene un significado tan bonito... A ver. Tan especial. ¿Vale, Nayara? Que lo tienen... Lo entienden los mayores. Yo no me gustó la primera vez que lo leí. Porque no lo entendí. ¿Vale? Entonces... A ver, yo no entiendo demasiado, demasiado, demasiado la peli. Porque, bueno, está para niños, esa peli para adultos y para niños, pero no lo veo yo. Bueno, la peli está muy bien, aunque está mejor el libro, ¿vale? Pero está mejor el libro, aunque no me lo he leído, pero eso... Bueno, sí me lo he leído, pero no. No lo entiende. O sea, lo he leído yo, pero no lo entiende. Entonces... Pero bueno, es que no es lo que yo quería contaros. Es un libro que a mí me da la sensación que yo lo llegué a entender cuando era más mayor. Pero como enseñamos libros de todas las clases, ¿vale? Pues os hemos traído el principito. Yo me llegué a tatuar una frase del principito. Porque es que os quiero contar una cosa de la mamá que nos le dijimos. Que cuando se obsesiona de las cosas... No. Es que no hay con qué pararla. Me llegó al corazón de tal manera este libro... No, que se tatúó la frase misma, yo creo que en una amiga. No. ¿La misma? No, no estoy tratando la misma. Yo me tatué... ¿Lo quieres leer tú? Sí. Yo me tatué. Espérate. Un momentito, chicos. Mira, a ver. A ver. A ver. Solo con el corazón se puede ver bien lo especial... Lo esencial. Lo esencial. Es invisible para los ojos. Exacto. Mira, ¿y sabes lo que significa eso? Esa frase. A mí me encantó esa frase porque me llegó también a lo profundo. Pero tú sabes lo que significa eso. No. Bueno, pues significa que las cosas... Los ojos, ¿vale? Los ojos ven las cosas superficiales. Pero lo que hay en el interior de las personas... Superdiciales son como... Perdón, ¿qué te corte? No pasa nada. ¿Puedes cortar? Son como cosas, por ejemplo... Tú ves una chaqueta, tú ves un gato, tú ves un perro. Exactamente, y te gusta. Y te lo asesiona mucho. No, no te asesiona. A ver, vamos a ver. Vamos a aplicarnos bien. Te gusta y te lo quieres comprar, ¿vale? Pero tú ves a una persona y dices, uy, me cae bien o me cae mal. Pero tú esa persona realmente no la conoces. O sea, eso es lo que tú crees que es. Entonces, y mamá siempre dice que los libros no hay que juzgarlos por la etapa. Escuchadme. Entonces, yo os voy a contar un poco de qué va este cuento, ¿vale? Un momentito. Escuchadme. Yo siempre digo, siempre digo, siempre digo, que antes de conocer a una persona, no digas que es mala. Si no la conoces, tú primero, háblala tú, tu amiga, ya sabrás cómo es. Primero, cuando ves a una persona, no digas, esta me va a caer mal, mejor me voy y le hago cosas malas, ¿no? Lo mejor, lo mejor es primero conocerla, a pensar mal, cuando no lo es. Puedes equivocarte y otras veces no. No debes juzgar a nadie por su apariencia o por lo que tú crees. Mira, os voy a leer esto, ¿vale? A ver, os voy a contar un poquito de qué va el libro, ¿vale? El libro es de un tipito, de una niña. Qué bueno, que vive en un planeta, ¿vale? Y de ahí nace una flor, una flor que es una rosa. O lo voy a contar por encima, ¿vale? Si no hay mucho más historia. El caso es que, bueno, el bajó, quería viajar, la puso para cuidarla en una urna porque solo era única en el mundo. Y bajó y quería, pues, un cordero y el aviador, como le pintó varias veces un cordero y no daba con él, le pintó una caja donde estaba el cordero. Y el niño está tan contento porque los niños en realidad se conforman con poca cosa. Bueno, 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 bueno. Bueno, era de todo, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Vamos a dejarlo. Hay de todo, bueno, pero los niños no son como los padres. Entonces, el caso es que él viaja, ¿vale? Estos son los baobabs, que son los que tienen que cuidar mucho su planeta porque si no es que se llenan de baobabs. Y aparece la flor, que es una rosa preciosa, él la cuida. Y él baja, bueno, va viajando, está el rey de las, el saldoño de las estrellas, el rey. Escucha, no, no, no lo hagas tan deprisa, no salgas tan deprisa porque los amiguitos... No, pues ya se lo enseña más o menos. El caso es que él encuentra, ¿vale? Él encuentra más rosas en otro sitio. Entonces dice, me ha engañado, no es la única rosa del lugar. Un zorro con el que se encontró le dijo, si es única, porque el tiempo que tú has pasado con esa... Bueno, yo os lo estoy diciendo, si más o menos o menos por encima, no lo vas a volver a pasar con ninguna otra. Es con la que has pasado el tiempo. El niño principito crece, crece y se olvida de cuando era pequeño. De su rosa. Se olvida de su rosa. Y se olvida... No le da importancia a su rosa porque como hay millones, pero no se da cuenta que realmente... Que su rosa para él es única. Es la de él, es su rosa. Porque su rosa la ha acompañado desde niña. Además, yo por ejemplo, hay muchas niñas, pero mi niña es mi niña. Hola, estoy aquí, ¿eh? Hola. Claro, entonces hay muchas mamás, pero la mamá de Nayara soy yo y punto. Pues así... Nadie se la quita, nadie, nadie. Bueno, pues así ha pasado con la rosa del principito. Y bueno, hay que leer el final, ¿vale? Es muy, 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 muy bonito. Y gracias a un anciano que el principito conoció siendo pequeño... No, vamos a decir... Vamos a decir... No, vamos a decir anciano porque... ¿Es un anciano? Bueno, pues... Vamos a decir persona viejita. Vale, persona adulta viejita, el principito recuerda su niñez. Y es un clásico y hay que leerlo. A ver, chicos, a la edad que veáis que es adecuada, ¿vale? ¿Te parece, Nayara? Uh-huh. ¿Qué os ha de decir? Nada. Bueno, amiguitos, ¿dónde los podéis encontrar? En YouTube, en Facebook, en Instagram. ¿Y en www? No, 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 ya le lo hagas tu... Un beso gigante. Con, en realidad es con, pero yo lo debo así. Un besito para todos. Adiós. Gracias.